Buenas chicos, como estamos? Mira lo que me acaban de mandar mis amigos de Bandai, vale? Es un demo, es el demo pack, vale? De Dragon Ball Super TCG, vale? Y me la mando directamente desde China Cuatro barajas de Freezer, para que la ponga como quiera, vale? No la he abierto, osea, he abierto eso por si ponía algo de... Está vetado o hasta tal, pero nada, no pone nada, así que nada Vamos a verlo y a abrirlo Voy a acercar esto, aquí, para que lo veáis mejor Si, eso es, aquí, así, así, vale? Vamos a ello Vamos allá A ver que esto viene bien, vamos primero a abrir esto No se si las cuatro serán iguales, vamos a ver Vale, wow Mira, primero te vienen con lo de... Como se usan los Whis, vale? Aquí todo bien explicado Y por aquí igual, vale? Osea, lo que viene siendo las... En las decks normales y corrientes Y aquí te viene como se juega Bueno, esto ya lo habéis visto muchos, así que nada Vamos con lo importante, lo que viene siendo la baraja de Freezer Resurrección este Vamos a ver Vale Aquí podemos ver... Voy a acercarlo un poquito más Ahí, perfecto, lo veis? Es de la 25, el número 80, vale? Es raro Vemos por aquí Que es Sorbe Y después pasa a Freezer Bastante guay, la verdad Primero veremos las cartas Después veremos Cómo se pueden llegar a utilizar, vale? Elis Terror Elis Terror Ah, mira, pues viene con el playset de Elis Terror Vale? Que son de la BT1, de la BT2 Guay, 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 guay Me parece bien Destructing Occupation Freezer, vale? Este viene con otros cuatro Esta es de la BT5, vale? Que es Freezer Bidding His Time Que lo que hace es que cuando juegas Vale? Eliges una energía del adversario Con un coste de dos o menos Ignorando Barrier Vale? Uy, perdón, he dicho energía No, no, no Una Battle Card De dos o menos Ignora Barrier Y lo pones en Red Mode Que esto está muy guapo Buena carta esta De la BT5, vale? Otra de la BT5, chicos Freezer Revenge in Motion Vale? Que lo que hace es que pones una carta En el Drop Area Robas una carta Eliges un Freezer Con una energía de cuatro o menos De tu deck Y la pones en el Drop Area Y Lo que haces es Mover tu baraja otra vez Barajearla Otra BT5 Que es el Freezer El Comandante Militar Que es un Blocker Y cuando esta carta Es vencida por Kao Eliges un Freezer Con un coste de tres o menos De tu mano Y lo juegas Vale? Así que Guay Está bien Ahí tenemos Pues absorbe Que este también es de la BT5 Que cuando juegas esta carta De tu mano Eliges una Dragon Ball card De tu deck Y la pones en tu mano Esto está muy bien El playset Muy guapo Vale? Revival of the Emperor O sea Lo que viene siendo El revivir del emperador Y que hace esto Es que permanentemente Esta carta gana Design En todas las áreas Y si tu líder Es un Semron Amarillo Eliges Un Freezer De tu Drop Area Con una energía De cuatro Y lo juegas Es decir Esto es para el otro De cuatro Que mete En la carta Que mete Freezer Adentro Pues esa Vale Dragon Ball Dragon Ball You can include As many copies Del Dragon Ball O sea Siete puedes poner Menos también Pero siete Vale? Y si tu líder Es Semron Robas una carta Y aquí están Las siete Las siete De Dragon Ball Vale? Vamos a hacer recuento Que esto es un Ah mira Este es Semron Guay 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 Todos los que son Whis Tienen a Semron Puesto Vale? Porque pone Freezer Freezer Clan Freezer Army Y Semron Así que guay Que es Uno Cinco Nueve Trece Joder Se me ha mirado Diecisiete Veintiuno Veinticinco Veintinueve Y Treinta y seis Vale? Así que tendríamos Que meter Catorce cartas Más Ya os enseñaré Algún vídeo Vamos a ver Los demás packs Si son iguales O no Vale? Y os voy comentando Vamos a ver Vamos a abrir El siguiente Abrir el siguiente A ver que tal Eso es Aquí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Si son los mismos Vale Tiene pinta De que Son los mismos Bueno Por lo menos Ya tengo Catorce Vamos a abrir Todas Pero vamos Yo creo que van a ser Todas Frieza Resurrector Emperor Que lo que voy a Quedar Es un par De barajas Y la subiré También al canal Pero quiero Enseñaros Este vídeo Primero Vale? Que me parece Súper interesante Vale? 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 Oye vale? 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 Si Es todo lo mismo Chicos Aquí lo tenemos Bueno Tengo places Para dar y tomar Así que Perfecto Para mis colegas Que no han podido recibir Vale? Eh? Si os gustaría Un sorteo De Un pan de estos Me lo podéis decir Y lo puedo sortear Vale? Pero dejadlo en comentarios Vale? Ay Dios Dejadlo en comentarios Y hago vídeos Solo para sorteo De esta Demodeck Vale? Ya no me la han regalado Yo también la he regalado Una de ellas Así que Nada Pues lo dicho chicos Acabamos con Con Freezer Aquí Totalmente Polludo Que mola un montonazo Pero un montón Así que Ya hasta el próximo vídeo En el que tendré montado Un par de D's Con Freezer Y explicaré Cómo jugarlo bien Así que nada chicos Hasta la próxima cao Cuédo Un par de D's No No No